Ahí viene Alan, miren Alan Por el lado Miren Alan, acá te vamos a necesitar ayuda Tú vas adelante y ahí vas al resto ¿Cómo se hace? O sea, para preparar ayuda, pendejas Entonces necesitamos un poco de ayuda ahí Tú vas allá adelante y yo te paso las cosas Cuidado, con cuidado Pisen bien muchachos, pisen bien Este es el centro claro No se peguen mucho que una roca resbala les cae Pisen bien, acá sí pisen bien ¿Está bien? ¿Está nomás? Yo estoy subiendo, mamá Espera, espera Dame tu mano Ayúdame Todo esto va a ser en YouTube, cabrón Ay, yo tengo miedo Esperen que vayan subiendo para que no haya espacio acá ya Esperen chicos un ratito ahí, espérense Primero que vayan subiendo arriba Ajá ¿Ya no quieres? ¿Ya no quieres? Puta, que es Luis como si nada A ver si vas Si, para bajar o hacer la huevada Para pedirte de ganar Ayúdame Ayúdame ¿Para qué cosas zapatillas? Si, tus zapatillas son de vos Ya no puedes ¿Para qué? Ayúdame Ayúdame O como chicas en la cámara Si o no Y despidemos ahora para bajar. O acá, mira. No, voy para arriba, pero primero coges acá. ¿Ustedes lo vas a hacer, no? No se está floja, espérame, que es lo que dice yo solo Yo estoy llorando Oye enferma Ahí está la sucia, mírenla, mírenla, mírenla En el caso de la cueva está más arriba ¿Ya bajas, Clarita? ¿Ya bajas, Clarita? Sí, me está ofendido. Ubica el primero de tus manos, este lower. Ubica tus manos ahí. Sí, ubica tus manos. Vele este trataje oculto. Agárrate acá, lower, mira. Sus manos, ubica tus manos. Tu mano, tu mano, tu mano. Va a la larga ese. Sí la hago. Agárrala, agárrala Alan. Ahí, ahí, muy bien. Ayúdale por ahí. Alá. Impulso, hace tu impulso. Pero, oye, yo no te voy a coger. Coge la pierna. Vente un poco más acá nomás. Tranquilo. No te pongas pesado, lower. No te pongas pesadito. Suéltate, suéltate nomás. No te pongas pesadito. 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 Ay, a Clarita la cagada. Oye, ven. No, no te pongas pesadito. Baja, lower. Baja, lower. Lower, agárrala Alan a la mano y tú solo déjate llevar. Una vez que vas acá, tu pie ya no va a resbalar ya. Acá. Déjate llevar. Déjate llevar y agarra. Yuuu. No puedo hacer tortillas. Mírale la soga. El lower. ¿Sabes qué? Lower, lower. Lower. Primero ubica tus manos. Ubica tus manos nada más. Ahí está. Explícale igual. La mano donde puedes... La primera mano. Acá, lower. Mira, hay que pongas tu mano acá y afuera. Ya pongo mi mano ahí. Mira, no, escúchame. Ya fui y ya te sueltas. Primero, lower. La mano derecha. La mano derecha en tu primer impulso. Lower, acá, lower. Ataca. Acá. Acá te parejo aún. Vamos arriba. Jajaja. No, no. Todo tu cuerpo. Agá. Vamos entonces. Esa, esa es o el lowercito. La derecha primero. Así es. Muy bien. Ayúdale. Me metió una mano así Ayúdale acá, ayúdale acá Ahora sí, este, Lowell, arriba, acá Acá es la huevada, Lowell, mira Para que no quite el espacio ahí, para que puedas pasarlo Ajá, sube, sube, Lowell, sube Mira acá, Lowell Ah, Ender Punto Acá es la huevada Sube, Lowell, sube Para que haya más espacio Lowell, sube ¿Cómo voltear? Uy, esa ya la voltea, Rince No se puede disparar, güey, ahí No se puede disparar, güey, ahí ¿Y cómo me volteo? No lo puedo con este hombre Mira, ala, ala, que está atrás tuyo, mírate bien Me vas a dar una mano Sí, sí Me vas a dar una mano Y te vas a disparar ahí Ya, con la pierna izquierda Ven, no, no, no Si, vamos a la cueva No, 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 no Ahí está Ahí está, agarra tu dedo acá ¿Cómo es la mano acá? Ahí venga Ahí trepa ¿Ahí hubo? Sí, sí Mira, levanta la pierna Espere, 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 espere Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere Voy adelante Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo Agarra el hago pro, por favor Lowell, Lowell Lowell Dame tu mano, dame tu mano Ya está ya Ya, ya está ya Como caca lo tira Esto lo grabeo Como Me agarra igual Ayúdale, ayúdale Agárra, agárra No, ten cuidado Por acá, acá no hay broma Sí, acá, acá sí agárrate duro Empuja nomás Ya ¿Ya? Ya, ya ¿Habla, ya? No, no, dale Pete, empuja Claro Ya, ahí está La bolichito No, 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 no Pese a verlo Pese a verlo Como más culo No, 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 no Vete Vete Se cayó ¿Qué se cayó? ¿Ata boca? ¿Qué se cayó? No, 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 no No hagan basura, chicos Ya está, ya está, ya está Espera, espera, espera Estoy viendo donde suelta Estoy viendo donde suelta Ya, ya está Ahora sí ¡Qué feo, carajo! Llega ahí, cabrón Llega ahí Muchachos, seguro A mí me partió paseo Porque yo me pedí ahí Y las abejas se me pararon de acá Bajaron un poquito Para ir a la abuelo A la abuelo A la abuelo me la han encargado Los abuelos van a dar riso, eh La abuelo, mejor que estés La mochila No, porque hay acá No, 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 no 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 En la tarde, en la tarde Te traigo el huerzo Pues Es que se vacila Llega, entonces Lo lo ves ¡Vamos a sacar, Ravito! ¡Vie a su, vie a su, vie a su, vie a su faltarlo bien! ¡Dame, dame la mochila! ¡Lobol! 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 ¡Escúchame! ¡Lobol! ¡Escúchame! ¡Lobol! ¡Lobol! Ahí está la gente abajo, ahí, bublando, ¿sí? ¡Lobol! 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 ¡No, no, no se mueva! ¡Ya quedate ahí nomás! ¡Lobol! ¡Dale la espalda mejor! Así no bajes, ¿no? ¡Dale la espalda! ¡Ajá! Así, así! ¡Pero asegura tu paso, Lobol! ¡Primero volteate, Lobol, arriba! ¡Y bájate dándole la espalda! ¡Súúú! ¡Ajá! ¡Gánate! ¡Súúúú! ¡Lobol! ¡Lobol! ¡Májá! 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 ¡Meñá! ¡Súúúúú! que maldita que maldita que maldita que maldita ahí está ahí está ahí está tranquilo cuidaan Lobel te encuentras en la barra incluye tu cuerpo en la piedra tu cuerpo en la piedra tu cuerpo en la piedra tienes que ver a donde tienes que bajar primero cuidado la dejas que está por tu lado tu cuerpo en la piedra ahí está si, sin guantes se mejoron Si, es lo último en bajar Lobel ¿Todo tu cuerpo en las piernas? Todo tu cuerpo en las piernas Todo tu cuerpo en las piernas Todo tu cuerpo en las piernas Como si lo rompon fuera a tu cara Ahí está la mierda ¡No patees! ¡No patees! ¡No patees! ¡No patees! ¡No! ¡Lowell! ¡Lowell! Marco controlando a LOWELL ¡Lowell! 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 ¡Más te van a picar! ¡Quédate quieto! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Quédate quieto! ¡Lowell! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Lowell! ¡Lowell! ¡Más que en nosotros! ¡Mira acá caes en el cactus! ¡Muerte segura! ¡Lowell! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Al toque nada más se hace! Ya que es loco Escuchame Marco, agarra tú ¿Cómo? Agarra, no, agarra y para cubrirlo Para cubrirlo, bro, le voy a decir que es el rebalo Porque eso es pesado para bajar Es medio giro Pero coge, ¿cómo se llama? La maderita no, la maderita no La soba coge, ahora yo tengo que ponerlo así Porque va a decir que... No, bro, agarre la soba Nosotros lo tenemos que coger con la soba No, la soba no... Marco, agárrala así, agárrala así Marco, agárrala así El que se va a decir ya por la soba Ya lo voy a decir Usted va a dar la demostración Yo para que... ... 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 La parte más jodida es así, mira. Ahí estoy ahorita. En esta posición ahí está. Después para que te voltees en la huevada. Marco, pero el que uno va a quedar ahí, no es agarrarte acá para lo mirar, Marco. No, pero va a ser muy alto para que baje, ve. No, no, no. Ahí es mejor. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Marco, ya no regresas, ya, di. Mira, este pie fuera. Vete, vete, Marco. Ya no regresas, di. Este pie, no, mira. Ya. Vea, pues yo acá. A ver, a ver un toque y ese pie fuera. ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! Ahí, ahí. Dale paso, dale paso, dale paso. ¡No, Marco! Marcos, acá arriba, acá arriba, acá, acá, acá. No, así, así, bóngase. ¿Vas bajando ya? Aunque con soja ahí se podría escalar. No, acá vas a revelar, pero acá te va a decir empicada. Acá viene una empicada así y no hay piedra que te agarre acá. No hay piedra que te reciba. No lo vio. ¿Qué repita? ¿Qué repita? ¿Qué repita? No, 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 no. ¡Hagan barra! No, 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 ten cuidado. Marco, ¿te hubieras quedado? Se va a reabalar, brother. No, él sí se va a reabalar. Marcos, sube, Marcos. No, no, tenés que ir con la soja para agarrarle a este hueón con la soja. Del cuello. Sí, porque arriba lo más ha sufrido. ¿Qué hacer acá? Sí, mira. No, 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 no. No, no, no. Creo que acá pudiste Marco. Acá, acá. Ahí, ahí, ahí. Ajá, ahí, ahí. Sí. ¿Ya? Mar, míralo, el acá. Ayúdalo, ayúdalo, Marco, por favor. Ayúdalo. Mira, ayúdalo, si no puede. No. Mira, esta mano la colocas acá, en esta huequita. Mira los pies, mira los pies. Mira. Mira, mi onda es el suporte. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Ahí te agarro. Ya, sube, Marco, ayúdale arriba. Desde arriba, ayúdale tú. ¿Viste más o menos? O el pate que lo haga, a ver, uno más. El pate que lo haga, a ver. No, 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 que lo haga luego. Ahí no lo deje el solo atrás, güey, güey. Para que tenga chance de agarrarlo, güey. Sí, escúchame, con la soga tenemos que igual, tenemos que hacer un seguro ahí. Ya ven pa' acá, luego. Ahí. Siento un poquito más todo. No, no, la seguridad es 20, güey. Oye, no, no. Dame la soga. Agarra un puño tuyo, agarra el otro, ya. Ahí está. Ahí está. Ajá. Así es lo que hice yo. De abajo un poquito más. De abajo un poquito más ahí. Ajá. Piensa en ti, no piensa en la soga ni en la soga. No piensa en el precipicio. Yo soy acá, papi. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí va que el mar. Domi, lo que... Ahí. Tense de adorno me como lo vodi. Ahí, 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 a ver. Péṇas, spices de protein. No sueltes su dedo de ese lado Con la mano izquierda Donde te ha dicho Marco No sueltes de ese lado Ese lado te va a agarrar cuando te pase algo La mano izquierda agarra bien La mano izquierda, esa, esa Solo Eso, eso, eso Bien, 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 ahí, ahí, eso Bien Ajá, sí, 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 no te preocupes Cualquier cosa suelto mi teléfono, no hay problema Ya fue la zona, ya está corriendo viento, va Ya, ya, agarra bien fuerte, bien fuerte con la mano Ya, 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 ya tiedo a dos la que hemos te impute de la moda la entrada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.